Hay que tener cuidado con este tipo Se pasa en la esquina pugilado Lo que quiere es pasar el rato Usa un antifaz pa disimular Con la cerveza, con la tequila Ahogar las penas de una mentira El nunca iba a pensar que el iba a pagar Con la misma moneda al final Paga, 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 llora, llora, llora Sienta lo que sufre, tu alma que llora Tú tienes que pagar por tu traición, bandolero Y busca, busca, busca Alguien que consuele ese corazón Que ya nadie quiere Y todo el mundo conoce quién tú eres Malo, descarado, bandolero y lujo Y todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga, y paga caro lo que hiciste Siente Y las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Bandolero Ahora hay que tener cuidado con él Todas las tienes que pagar Esta cruz por siempre llevarás Bandolero Todas las heridas que se hará Ahora hay que tener cuidado con él Todas las tienes que pagar Esta cruz por siempre llevarás Bandolero Todas las heridas que se hará Te salvarás del castigo que tienes Tú que pagar Malo, descarado, bandolero y lujo Y todo malo tú lo tienes Tú pensabas que alguien te iba a querer Que equivocado estás Y paga, y paga caro lo que hiciste Siente Y las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Paga, paga, paga Llora, llora, llora Siente lo que sufre Tu alma que llora Tú tienes que pagar Por tu traición bandolero Paga, paga, paga Llora, llora, llora Siente lo que sufre Tu alma que llora Tú tienes que pagar Por tu traición bandolero Ni una cerveza, ni una tequila Ni arrodillarte todos los días Te salvarás del castigo que tienes Tú que pagar Paga, paga caro lo que hiciste Te siente Y las heridas que me diste Todos tenemos un juicio final Paga, paga, paga Flow Music DJ nuevo No entiendo Hey Paga, paga, paga Paga ¡Pagada! Paga, paga